No me platicas más Lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido Horas felices Aún sin estar conmigo No quiero ya saber Qué pudo suceder En todos estos años Que tú has vivido Con otras gentes Lejos de mi cariño Te quiero tanto Que vencelo Hasta de lo que pudo ser Y me aseguro que por eso Es que yo vivo Tan y tranquilo No me platicas ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos 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 Y que nos conocimos Mucho cuento Ya que es mi cariño Y que nos conocimos Te quiero tanto el que yo vivo ahí tranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. No me platiques ya, déjame imaginar